A pesar que en distintos momentos el actual Secretario de Educación de Yucatán, Víctor Caballero Durán, manifestó que las escuelas estaban listas para el inicio del ciclo escolar 2017-2018, en distintas zonas del estado los alumnos regresaron a sus instalaciones, entre la maleza, basura y muy probablemente hasta con animales ponzoñosos. En el municipio de Canacín, la gran mayoría de los planteles apenas estaban comenzando a ser atendidas, como el caso de la Escuela Liborio Pérez en Calada, en donde una brigada de trabajadores limpiaba con machetes y herramientas posocortantes las instalaciones, lo que pone en riesgo la integridad de los menores que desarrollaban sus actividades al mismo tiempo que los trabajadores. En otra zona, el sur de Mérida, las escuelas lucen olvidadas, lo que deja en claro que las escuelas y la educación no forman parte de la lista de prioridades del gobierno del estado que encabeza Rolando Zapata Bello. Ha transcurrido el primer día de clases y aún no han dado fecha para que las escuelas entreguen los libros de textos a los más de 420 mil alumnos de nivel básico, a pesar que Víctor Caballero se comprometió a que estas dos medidas iban a ser resueltas desde el primer día del ciclo escolar. Telemar Noticias